Aplausos Memoria Yo le voy a cantar una copla con sorpresa Es una... Sí Es una copla que estrenó Lola Flores Que a mí, hombre, yo soy muy aficionado a ese género Y yo creo que Lola Era incomparable, ¿no? Ni mejor ni peor, única Y esta es una de las canciones que yo creo que ella interpretaba como nadie Después la ha cantado mucha gente Pero yo creo que lo que le imprimía Era capaz de transmitirlo a Lola Flores con pena, penita, pena No ha nacido nadie más Está para el agua Y vamos a hacer lo que podamos Yo la voy a cantar a mi manera Y seguro, seguro Que os va a gustar, seguramente veréis Yo creo que sí Que tocan molendo, Daniel Casares Yo creo que sí No lo hago Mesmo Las canciones La ¡Vale! ¡Vale las palmas! ¡Vale las palmas! ¡Vale las palmas! Si el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna Cortaría los hielos de tu carbozo Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar ¡Vale las palmas! ¡Vale las palmas! ¡Vale las palmas! A tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Y correr por las penas, penas Por la fuerza de un ciclo Y el último de un nublado De mi niebla y perenal Es un potro de voz Que no sabe dónde va Es un desierto de arena De mi gloria Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita Y ta pena Ay, pena, pena ¡Gracias! 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 Pena Pena Penita Pena 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 Otro me juzga, que no sabe ni a dónde van, y es un desierto y hará la hora, es mi gloria, es mi pará, es mi pará, es mi pará, es mi pará. Es mi pará, es mi pará. Es que somos mis amigos, ella canta muy bien y yo aprovecho cada vez que vengo por estos pagos, cada vez que vengo por estos pagos pues me acuerdo y hablamos y nunca me resisto, siempre le he pedido que cante conmigo. Bueno, voy a cantar ahora una canción que era de mi padre, ya empezamos a complicar las cosas, voy a cantar guitarra mía, es una canción que se homenaza a la guitarra flamenca y es una canción que tiene dos soleales por medio.